Seguro podría hoy recuperar lo que un día perdí Que me importa el pasado si hoy quiero ser feliz Voy por aquí, voy por allá, tropezando con el amor Ya nada me detiene, lo quiero Cuatro cuartos, cuatro juntos y el amor Si estamos tan vacíos, ¿por qué no encontrarnos los dos? Cuatro cuartos, cuatro juntos y el amor Si estamos tan vacíos, ¿por qué no encontrarnos los dos? ¡Ay, suéltame! ¡Suéltame! ¡Nada, niña, yo te defiendo! ¡Déjale! ¡Déjala! ¡Mami! ¿Qué perfume usa? Huele a muy rico ¡Ay, adúdame! ¡Déjala! ¡Déjale! Pero qué lindos ojos tienen ¡Ay, ya he hecho posta! ¡Esto funciona! ¡Ay, grita! ¡Ritany! ¡De aquí no pasas! Vamos a ver quién más me destruye Otra noticia que también ha llamado la atención es la desaparición de Mañillo Pustamante Nuestra producción la está buscando para obtener su versión con respecto al tema del futbolista Pero ella simplemente no contesta Ha sido imposible ubicarla Y nunca me van a encontrar Sobre este mismo tema también habla la mujer Lo oficial, señores Y ya remete en contra de Mañillo Diciéndole ¡Quita marido, señores! ¡Quiero ver esa nota! ¡Esto está de infarto! Mejor me voy a bañar Déjame ¡Oye, estúpido, mi pelo! Oigan, ¿y ustedes siguen peleando? Tranquila, ñaña Ya lo tengo agotado Nunca más te voy a molestar a este tipo Mi amor, por favor, hablemos como personas civilizadas ¡Claro que vamos a hablar! Ya no quiero que te me acerques nunca más me escuchaste Mi amor, baja eso, por favor, te lo pido Ñaña, por favor, baja esto Y vámonos de aquí Esto se puede poner bien feíto, ¿sí? ¡No, si lo tengo todo controlado! ¡No, no, 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 no! ¡Quietos! Ahí está La bici la arreglé El chévere me quedó La cojo y ¡pam, pam, pam! ¡Mi amorcito! Sapitas no se ven así nomás por estos lares, ¿ah? ¡Eh, hostia! Oye Esta man Esta man como que la conozco, ¿sí sabe? Yo sabía que esa carátula la había visto Si esta es la mallillo, gusta mate, pues Oye, esta movida me puede servir en chévere, ¿ah? A ver Paparrachi del chisme ¿Cuánto hay si les digo ¿Dónde está la mallillos butamante? La cachudas Mamá, mamá A silencio, te vas a levantar a todo el mundo Y esa es la idea, porque se levanten ¡Arriba! Mira, se levantan tarde Después comen frío Se enferman Pagan del médico Tienen que comprar la medicina Y a mí no me pagan No, hijito ¡Ay, qué es! Pues la bulla es suya ¡Ay, la deje dormir cinco minutos más! ¡Ay, la bullanguera esta mujer! Por favor, desayunemos en paz, ¿sí? ¡Sí, se robó mi shampoo! ¡Ay, que todo el mundo grita aquí! ¡Ay, qué feo, por Dios! ¡Qué feo! No me he podido lavar el cabello Porque alguien usó mi shampoo ¿Quién fue? Buenos días, mi hijita, primero Y a mí, dime, mire Que yo uso para rizos definidos Y yo para indefinidos O sea, para lazos indefinidos Mamá, ya, por favor A ver, a mí ni me estés sejoliendo Porque yo ni siquiera me lavo el pelo ¡Cochina! Ay, que yo no me lavo el pelo Con cualquier shampoo Yo uso una especial El de huevo queratina ¡Ay, Rígida! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡En serio! Ustedes saben la situación en la que estoy Que no me puedo estar comprando shampoo A cada rato, por favor A ver, niña, cálmate Lo que tienes que hacer es usar el shampoo Solo cuando lo necesitas Lo sacas de tu cuarto, lo usas Y lo vuelves a guardar Que no es justo Tranquila, que ya voy a hacer revisar las cámaras ¿Qué tiene cámaras? Con razón, que yo me siento observada Cristo santo Me han visto mis seres Ay, no hay nada Pero se escucha bonito, ¿no? Ya, dejes el berrinche Y siéntate a desayunar ¡Jacunita, pásenme los huevos! Con mucho gusto, mamá Es una broma, mamá Paparrachi de chisme ¡Poshi, mi perro! Pila, que esto te va a servir de embastantes ¿Quién? Allá es lo que vaya ¿Qué sale? ¿Sale un huevo? Presta el huevo para acá Ah, perdón ¿Qué es, pues? ¿Qué es de qué, pues? ¿Qué es si a todo el mundo le daba huevos menos a mí? Tú comiste huevo ayer, mijita Aquí los huevos están contados Pero a estas alturas Yo voy a terminar el puro huevo y pellejo Y de remate, ese refrigerador está congandado Qué maldad que me asusté Medidas de seguridad Para evitar a la gente afrentosa ¿Y yo cómo he visto que se roben mi shampoo? Póntelo de collar Buenos días Ay, pero miren quién llegó El flaco caliente Respeta que es mi hijo, ¿ah? Está bien, mami Mucho gusto, mi nombre es Brittany Pero me puedes decir, señorita Brittany ¿Por qué a este no hay cómo darle la confianza? Porque enseguida uno lea la mano Y se la pasa por todo el cuerpo Soy Alexander, mucho gusto Uy, el gusto es mío Qué caballero que es este hombre Con razón que la mayilla te espera en toalla Ay, sería lo mismo Toma, Alexander Gracias Ya, mami Arreglé la aspiradora Hoy día la vendo Porque la vendo así es a mitad de precio Pero... Ay, está igualita, Santana, ¿no? Oiga, pero es que este es más lavado El otro sí le salió medio oscurito Ay, pero este es más caliente ¿Puedes callarte, Brittany? Ay, mami Déjala, está bien De todos modos, es mi hermano Ya, no importa Ya, ya, ¿escuchaste? Alexito ha sido mi cuñado Pásame chocolate Bueno, voy a provecho a todos El jacuno, ¿ya pasas un tenedor? Ok ¿Qué? ¿Un virus? No Algo mucho peor Lucas, te mandé a llamar Porque necesito de tus servicios como abogado Claro Dímelo, ¿en qué puedo ayudarte? Tengo un problema con... Con el dinero de mi padre Hey Llévate esa computadora en la parte de afuera Ahí la puedes arreglar Y si no tiene arreglo, me avisas Pero ándate ahora, que tengo una reunión ¡Ándate! Bueno, cuéntame Soy todo oídoso Mira, Lucas Cuando mi padre estaba en la clínica Mi hijo Mi muchacho No hable, papá ¿Estás sin él? Antes Antes de irme Quiero contarte algo Tú no te vas a ningún lado, papi Me voy Me voy Tú tienes que ver Por la siena Por el dinero Y por tu hermano Y por tu hermano Hermano Yo no tengo hermano, papá Que te va a hacer mi caricia Si Si lo tienes Yo mejor voy a llamar a la enfermera, papá No 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 A ese muchacho Le debo mucho Y él lo heredá la mitad de la fortuna Tú me ocultaste Tú me ocultaste eso todo este tiempo Búscalo Yo no tengo que buscar a nadie Búscalo Yo no tengo que buscar a nadie Porque Porque yo no tengo a nadie Yo Yo estoy solo Yo soy solo Yo no tengo ningún hermano Yo no sé qué estás diciendo, papá Tú tienes que buscarlo Él es tu hermano Búscalo ¡Que no! Yo no tengo ningún hermano No tengo a nadie Yo no tengo familia Solo te tengo a ti Papá 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 Enfermera ¡Enfermera! Y ahora lo que tengo que evitar Es que mi hermano No intente reclamar una plata Que no le pertenece Bueno, lo primero que tienes que hacer Es encontrarlo ¿Ya lo encontraste? Para mi desgracia, sí Ay, estuvo rico Me faltó el huevo nomás Bueno, muchas gracias Me voy, mami Bendición No te olvides, mami Que tenemos que ir a hablar con Rubén Más tarde No, no me olvido Bueno, me voy Chao Yo también me voy Se van juntitos De la mano Por las calles Británica Déjala, mami No importa Tenemos que hablar Ay, no diga que el flaco También anda con la colorada ¿Qué es que tiene que enamorar? Uy, pero mira Este chico Suegris Por favor Ustedes dos Cállense A ver, Rebeca Dime ¿Cómo te puedo ayudar? Alejándote de mi vida ¿Qué? Sí, ya empecé a hacer el trámite del divorcio ¿Ya? Así a ti, niña Te queda el camino libre Para que te quedes con esta maravilla de hombre ¿Perdón? ¿Perdón qué? A mí no me busques Que a mí me encuentras Ay, qué pereza Por favor, ya te la voz A ver, mi hijita A comportarse como damitas Te van a llegar los papeles, Alexander Y espero que firmes esta vez ¿Me entendiste? Está bien Ya, firma ¿Algo más? Nada más Gracias ¿Estás bien, mi amor? Sí, solo Solo quiero estar un momento a solas Permiso Mira Mira ¿Por qué? ¿Por qué no puede triunfar el amor? ¿Por qué siempre tenemos que llorar? Ay, no Yo no puedo con esto No puedo Deja la lloradera Y vámonos Que se nos hace tarde para la asadera Ay, después lavo los platos, mamá No puedo decir Permiso Yo también me voy a hablar con Alexis Oye, Magillo ¿Vos qué sabes bien? ¿Qué es que tiene ese flaco Que no deja títeres con cabeza? Espero mi shampoo Alexander ¿Estás bien? Sí, sí Sí estoy bien A las madres no se nos engaña ¿Qué te pasa? ¿Qué es todo, mami? Todo se ha juntado en estos días Ahora me entero Que tengo un hermano Que no me quiere ni ver Mi mujer Que se quiere divorciar de mí Yo no sé qué hacer Ay Mi amor Tranquilo Todo se va a solucionar Lo de tu hermano también Mi hermano me odia Solo tienes que darle Un poco de tiempo Nada más Ya ¿Y con el divorcio ¿Qué hago? Ah Con eso Apenas te lleguen los papeles Tú coges Y los firmas Nada más Tú sabes que esa mujercita No te convenía Mamá Según tú Ninguna mujer me conviene Ninguna A todas le encuentras un pero Al paso que voy Me voy a quedar solo No Solo no Tú siempre me vas a tener a mí A tu madre Que te va a proteger Te va a cuidar Y te va a acompañar Ven acá No te pongas así ¿Puedo pasar? Santana Tranquilo Por favor De ley Hay una solución Para tu problema Y vamos a encontrarla Yo sé que hay una solución Solo necesito encontrar algo Que no sea violento A ver Pensemos Hasta donde yo sé Tu padre No dejó ningún testamento ¿O sí? No ¿Por qué? Bueno Se me ocurre que podemos Falsificar un testamento Y así tu hermano Que no es mi hermano Bueno Como sea El punto es que si falsificamos Un testamento Y te declaramos a ti Como heredero universal De todos los bienes Él no podrá reclamar Absolutamente nada No es mala tu teoría Puede funcionar Encárgate de eso Despreocúpate Lucas No quiero errores Tranquilo Hola Viachi Paul Ella es Viachi Mi enamorada Mucho gusto Viachi No Pero si es igualito a ¿Puedo pasar? Sí No Mamá, por favor Ay, es que esta niña No tiene nada que hacer aquí, pues Señores, solo quiero hablar Con Alexander Un ratito Está bien Pero si quieres conversar Con alguien Está el comedor No el cuarto Mami, mami, por favor Solo quiere conversar ¿Verdad, Maguillo? Está bien Pasa Pasa, pasa, Maguillo Pasa Siéntate Siéntate Comerce nomás Tranquilo Ah, como si yo no estoy aquí Mami No podemos conversar Si tú estás aquí en medio Bueno, está bien, ya Yo me voy Pero no te demores, ¿ah? Recuerda que tienes que ir a trabajar Tienes que vender una aspiradora Y hace falta la plata Sí, mami, yo sé Yo sé Permiso Gracias, mami Comerce Espérate, espérate, espérate Tres, dos, uno Mami Es para dejar abierta la ventana Porque hace calor Sí, mami ¿Cualquier cosa me avisas? Sí No entiendo, viache ¿A quién se parece, Paul? No, es que no me vas a creer Es igualito Al esposo de la Becky Y a mi amiga Que no la conoces todavía ¿Y cómo se llama ese tipo del que hablas? ¿Alexander Campos? ¿Alexander Campos? Esa traidora ni siquiera le puso el apellido de mi padre ¿Padre? ¿A qué te refieres? El tipo del que hablas, Alexander Campos Es mi hermano, para mi desgracia No No puede ser No, si es que este mundo es un pañuelo En este momento lo voy a llamar a la Becky Para que... Tú no le vas a contar nada a nadie Ese tipo No existe para mí Ok, no hay problema Mi amor, nosotros nos vamos Sí, sí Lucas Ven Lo del testamento a nadie Ni a ella Ni a tu almohada A nadie, Lucas Eh... Paul, no te preocupes Tranquilo Sí Ven Ven Eh, mami ¿Qué estás ahí? Eh... Sí, es que parece que estas plantas Necesitan agua Yo ya las regué en la mañana, mami Ay, gracias Sí Bueno, cualquier cosa me avisas, ¿ya? Sí, mami Qué es así, preocupada Bueno, ahora sí Bueno, Alexander Yo tengo que hablar contigo respecto a... El tema de tu matrimonio me tiene muy mal Yo siento que estoy... No sé A ver, a ver, a ver Tranquila, tranquila Los problemas que yo tengo con Rebeca No son de ahora Vienen de hace mucho Tú no tienes nada que ver en eso Es más No vamos a hablar del tema Y mejor Prepárate porque te tengo una sorpresa ¿Sorpresa? Espérame ahí ¿Y de qué se trata? No te puedo decir porque si te digo ya no es sorpresa Ya, pero apura Cierra los ojos ¿Están cerrados? Sí Ok ¿Ya? Ya, ábrelos Sorpresa Alexander, no... Sí, sí, sí Es para que lo pegues en tu cuarto Y todas las mañanas Puedas ver a tu tío Cachito Y recordarlo Como antes Y tengas un motivo para sonreír ¿Y dónde lo conseguiste? Esto es... Se dice el milagro Pero nunca el santo Ay, qué lindo Qué buenas épocas a mi tío Cachito Sí Si vienes, ¿no? Por el mundo de la derecha Alcanzado De la cual era cruzada La fruta ¿Cómo me encontraron? Y de todos me tocó el peor Buenas, buenas Buenas Habla ¿Cómo? Yo fui el que los llamó ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Oye, bueno ¿Dónde está Mayillo? La Mayillo Es que... Chuta, mi pana La plena es que yo sufro la memoria Yo no me acuerdo ahorita Dónde está esa man ¿Sí sabe? ¿Dónde está? Ya ahí como que me quiero acordar ¿Sí sabe? Pero no Piteado Sí, está piteadísimo Eso Ahí estamos hablando Pero en chévere Mira, la Mayillo está ahí en la puertita Adentro ¿Ya? Acércate nomás con confianza Ya sabes Que ahí tu nota te está esperando Pilas Gracias, love Uy, sí, mi perra Vamos ¡Ay, ábrete! ¡Ábrete! ¡Ay, me muero de hambre! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Ábrete, por favor! ¡Necesito comer! ¡Necesito comer! ¡Señorita, usted! ¿La cámara? ¡Hola! Ya sé Usted vino así Para hacerme el casting Para mi colita 2017 Porque esto sí es natural Y no es biopolímero ¿Qué habla usted? No hemos venido por ti Entonces Venimos por Por Mayillo Ah, por Mayillo Pierdes el tiempo Porque ya se fue ¿Podemos revisar su habitación? ¿Revisar su cuarto? Bueno, sí, es por allá Vaya nomás Porque yo ahí no tengo es nada ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasó? ¿Para dónde van? Venimos a hacer unas tomas Para una nota en el cuarto De la cachuda del Ecuador Pues te vas a quedar con las ganas Porque esto es propiedad privada Pero Ella me dio permiso Yo Yo amas Oye tu lengua Haz el favor y te vas Pero Que se Que no vayas de aquí Y tú también, papá Vamos de aquí, vamos Se va de aquí, se va de aquí Y tú vas a abrir Tú vas a abrir Porque ya me tienes cansado Aquí te voy a coger Y abro la puerta Mi tío Qué calor, ¿qué hace? Oye, pero hoy la vendo ¿Por qué la vendo, hermano? Uy, mi tío Esa es la actitud Mi tigrillo también la aprendo ¿No ves que la vida Está llena de dificultades? Oye, pero tú la superas También para cumplir tus sueños Mírame a mí aquí encerrado En vez de andar haciendo Lo que me gusta ¿Y qué es lo que te gusta? ¿Cómo? Cantar Pues oye, yo estuve así De grabar un disco Pero me faltó algo Muy importante, si sabes ¿Ganas? No, billetes No ves que nosotros Los artistas no nos apoyan Así nomás También me faltó Si sabes Oye, no tienes 10 centavos Y que me prestes Para un dinero Espera, espera Toma ¡Belleza! Pero si es... ¡Has metido! ¡Vaya ahí! ¡Aquí nomás! ¡No, cheché! ¡Esta hubertú me gusta! ¿Cómo va? ¡No, cheché! ¿Cómo así por acá, vecino? Por aquí descansando un ratito Y tomando una agüita Antes de salir a vender mi aparatito ¡No, cheché! ¡No, cheché! ¡No, cheché! ¡No, cheché! Cuidado, vas a botar derecho al suelo Y me vas a ver sentado Suave No, así son los muchachos Pero me parece bien Ese es un ejemplo Mira, este caballero Haciendo un esfuerzo Para salir a vender A llevar el pan a su casa No como otros que son artistas ¿Qué creen que son artistas? Hay que apoyarlos también ¿Qué más? ¿Sabes qué? Me gustaría darle un aventoncito en el carro ¿Por qué no estoy descargando Si me han tenido mal hombro? No, no, así nomás Yo camino, cheché No se preocupa ¡No, me diga que no! No, yo le quiero dudar Vamos para ahí, vamos Vamos, vamos Abre ahí, abre ahí Yo le abro aquí al lado Yo la llevo, yo la pongo Seguro, yo la pongo Está bien, está bien ¡Vean eso! ¿Qué pasó, Don Chiché? Miren esas niñas No alcanzan ir al baño Y mira, ahí hace la emergencia Y semelantes tatuajes que tiene Como son las mujeres de ahora Son distintas, nada que hacer Esperemos un ratito, Don Chiché Esperemos, es que es verdad Mira, antes las mujeres Dejaban así todo A la imaginación de un hombre Ahora es lo contrario Ahora uno se imagina Cómo estarían vestidas Por las poquitas prendas Que cargan fuego Sí, sí, esperemos un ratito Un ratito, que vaya Oye ¡No! ¡Alexander! Pensé que era el tipo de la farándula Que me está persiguiendo ¡Ah! Ese es el tipo de la tele Ese tipo es bien cizañoso Sí, quiere hacer más leña El árbol caído Yo no puedo entrar a mi cuarto así No, no, tranquila, tranquila Ven, ven, ven No te va a pasar nada Súbete, súbete, Mayillo Súbete ¿Qué pasó? Don Chiché Acelera y no pregunte Claro, usted me dice acelera Y yo esto lo acelero Es de una Pero apure Que nos están persiguiendo A la farándula, por favor Tranquila, que esto es una bala Es como ir a la velocidad de la luz Algunos agentes detrás ¡Apure! ¡Ya, ya está bien! ¡Apure! 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 ¿Qué pasó? ¡Perú! Ahí está... A ver, ahorita te me pones resentida Te me pones caprichosa Te voy a dar también una de Sandorty ¡Shh! ¡Shh! Don Chiché Cuídeme las piramax Pero cuídela con su vida Don Chiché Vamos a caminar Yo... ¡Shh! 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 ¡Shhh! Creo que los perdimos. Sí. Te juro que si yo corría una hora más, me he desmayado. Eso es porque no te estás alimentando bien. Mi mami siempre dice que tienes que comer si grande y fuerte quieres crecer. Tu mami siempre tiene un consejo para todo. Sí. Padrecito, he venido a confesarme. Ay, padrecito, me siento muy mal. En serio, tengo muchas cosas en mi cabeza. Necesito desahogarme con alguien. Mire, yo siento que ahí arriba nadie me quiere. Me negaron de nuevo la visa, de nuevo. ¿Por qué ha de ser? Dígame. Padrecito, padrecito, ¿está bien? Padre. Alexander, habla. ¿Qué si no jacuna se va a dar cuenta de que estamos aquí? No, no, no. Yo no puedo hablar. Eso sería mentira. Y mi mami siempre dice que una mentira blanca, por más que sea blanca, no deja de ser mentira. Y peor en una iglesia. Padrecito, si quiere yo voy y lo ayudo. ¿Se encuentra bien? Alexander. En tal caso, habla tú. Sí, sí. Tú tienes más voz de padrecito que yo. ¿Qué me estás intentando decir? Habla, habla. Padrecito, voy a ir. Cuéntame, hijo, ¿qué es lo que te atribula? Padre, ¿qué le pasa en la voz? Lo escucho como raro. No, hijo. Es el clima, tú sabes. Este clima nos afecta más a nosotros los ancianos que a ustedes los jóvenes. Ay, pobrecito. Tómese algo, entonces. Padre, lo que pasa es que le quiero confesar algo. Sí, Ave María Purísima, hijo. Cuéntame. Pecado concebido. ¿Qué te atribula? Lo que pasa es que en el baño donde yo vivo había un champú que no era mío. Y olía riquísimo. Y se veía carísimo. Y me lo gasté todito. Todito. Ahí dejé el frasco. Para que piensen que había un poquito, pero no, no pude. Padre, me siento súper mal, en serio. ¡Fuiste tú! ¡Ay, ay, ay! ¡Te voy a matar! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Una loca me quiere matar! ¡Venga, que te agarre! ¡No te voy a dejar un hueso sano! ¡Fuanchillo! ¡Uy, señor! ¡Discúlpe, bien! ¡Discúlpe! ¡Ya está! ¡Qué chocería! ¡No, que te meta mano! ¡Ay, don Cheche! ¡Casi, papi! Lléveme lejos de aquí, por favor, que una mujer loca me quiera hacer daño. ¡Tranquilo que sí, hijo! ¡Tranquilo! ¡No se preocupa! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Cualquiera que se quiera meter con usted, se mete conmigo! ¡Yo lo respaldo! ¡Ah! ¡Hacuna! ¡Espero que me devuelvas mi shampoo! ¡Ah, sí, de la niña! ¡Ay, yo no puedo hacer nada! ¡Ustedes ahí pédense los arañazos! ¡No, no, 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 no! ¡Nada de arañazos, don Cheche! Mi mami siempre dice que la violencia trae más violencia. Escucha, escucha. Mejor, allí yo, mejor vámonos. Mira que viene esa gente de la tele. ¡Otra vez! ¡Vamos en el carro! ¡Ahora sí ya está arregladito! ¡Seguro! ¡Sí, sí! ¡Más rápido, más rápido! ¿Y qué es eso tan importante que me tienes que contar? Esa noticia. Una noticia bomba que te va a encantar. De tu esposo Alexander. Por favor, ya no me cuentes nada de ese fracasado. Me estoy divorciando. Tan fracasado no es. No viviste con él. Es un fracasado, un perdedor, un lento, un incapaz, soñador. No sé, vividor. Millonario. Millonario nunca va a ser, pero... Millonario. Así como me oyes. El papá de Alexander tenía mucha plata y se acaba de morir. Alexander nunca me nombró a su papá. Nunca se supo de su papá. Yo no sé nada de su papá. Pues ahora van a saber cuando sepan lo que ha dejado. A ver, ¿y tú cómo sabes eso? Conocí al hermano de Alexander. Y déjame decirte que no es un tipo que anda en trapos. Tiene mucha plata. ¿Y? ¿Y qué? ¿A mí no me vas a ayudar a bajar? Hakuna, que sea la última vez que tú te coges mis cosas. Ya, mira, discúlpame, en serio. Lo que pasa es que fue una tentación. Tu chapo es muy rico, ya. Lo venden en la farmacia. Ya, en serio, Mayillita, discúlpame, por favor. No lo vuelvo a hacer, ¿ok? Pasa. Ya, está bien. Ya, sí, todo bien. Y, don Cheche, muchísimas gracias por todo, de verdad. Si no hubiera sido por usted, no fajía. No se preocupe. Para eso estamos los vecinos, para ayudarnos. Además, fue muy divertida esa escapada, tipo rápido y furioso. Sí, sí, don Cheche. Yo también me voy rápido y furioso a seguir así en una carrerita. Espera un ratito, don Cheche. Déjeme sacar las piramax. Oye, es cierto. Mayillita, una preguntita. ¿Dónde dijiste que vendía tu champú? Aquí al lado, Haku. Bueno, no voy a comprar uno. Que sean dos. Dije uno. Dele, don Cheche. Hasta luego. Bueno, ¿sabes qué? Después de toda esta persecución y todo, yo creo que lo mejor que puedo hacer es irme a descansar. Por suerte, no te agarraron. Bueno, ni nos agarraron a todos. Bueno, fue gracias a ti. Ah. Ya. Yo voy a tratar de vender la piramax. Ojalá tenga suerte con eso. Sí. Nos vemos. Cuídate. Aquí está la... ¡Ya, mi Britanny Spir! Aquí llegó tu jinete con todo el algarete. Ya tú sabes, alita al caballo, que aquí está la cabalgata con todo. ¡Ahí va! Vaya, en la intimidad, a veces hacemos cosas de más. Vaya, dice lo malo en la hora en que te vas. No, bebemos una, bubi, prendemos. Yo te doy, pero te doy sin freno. ¿Cómo se siente en la intimidad? ¡Ya está! ¡Ya se te acabó tu música! ¡Qué manera de molestarme la tuya, ¿no? Está bien. Sé que uno viene con todo. Aquí la gana contigo, todas las intenciones y tú me tratas así. Voy a marcar resentimiento contigo, la plena... Toma, déjame vivir. Entiende que no tenemos nada, nada, nada de hablar. ¡Por aquí! ¡Britanny! ¡Britanny! Oye, ¿no has visto a Alexander? No sé dónde se ha metido. ¡Ay, no! Yo realmente no lo he visto. ¿Y sabe quién anda perdido también? En la jacuna, la Angelina, hasta que lo busca. ¡Ay, ahí viene, ve! Ñaña, carísimo este champú, por Dios. Voy a seguir usando el mío. Y este, para cocinas especiales. Bueno, anda ahí adentro porque tu mamá anda como loca buscando. ¡Ay, mi mami, es cierto! Alexander. Mami. Ay, no vendiste la aspiradora. Bendición, mami. Bendición, hijita. No, no la vendí, pero no te preocupes, que mañana será otro día y que la vendo porque la vendo. Hay que tener fe, mami. Y ojalá te escuchen allá arriba. Así va a ser. Oye, no hay que demorarse, mami. Tenemos que ir donde Rubén, se nos va a hacer tarde. Te estaba esperando. Sí, sí, yo sé. Voy a dejar la aspiramax a la casa y me esperas aquí. Ya regresa. Ya, ya te espero. Chao, ya te espero. Chao, ya, chao. Chao, ya. Ya vuelvo, ya vuelvo, ya vuelvo. Rubén. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Rubén. Hola. ¿Pasen? Pensé que no llegarían. ¿Quieren comer algo? No, gracias. Rubén, queremos que nos cuente qué pasó con mi hermano. Sí, yo quiero saber por qué yo creía que Paula estaba muerto, Rubén. El viejo Santiago se enojó muchísimo cuando te fuiste. Estaba como un perro rabioso queriendo desquitarse de algo. Él pensó que la mejor manera de no volver a saber nada de ti era borrar todo rastro que te conduzca hacia él. El incendio de la hacienda fue planeado por él. No puedo creer que Santiago fue capaz de hacer eso solo por desquitarse. Él quiso quemar todo lo que le recordara a ti. Y por su celo fui pagando yo también. El viejo Santiago me quería muerto. Yo pude escaparme. Me libré un poco de ese infierno. O eso pensaba. Después me encontró. Y me culpó del incendio. Movió toda su influencia para que yo me pudra en la cárcel. ¿Y dónde vas? ¿Dónde vas? Si nosotros hemos venido a darte tu recuerdito. Tranquilo. No hice nada para estar aquí. Pero ya estás aquí, pues. Y a nosotros nos pagaron muy bien para hacer que tu estadía sea placentera. ¿Sí o no, muchachos? Sí, no va a ser. Y la única forma de salir de aquí es con los pies hacia adelante. Con la pijamita de manera bien puesta, papá. Rubén, tranquilo. Todo está bien. Ya eres un hombre libre. ¿Y estás aquí? Es muy feo. Las cosas que mi hermano te ha hecho. Y también es muy feo cómo nos trata a nosotros. Nosotros no tenemos la culpa de nada. Hay que culparle todo a mi papá. Él no lo ve así. Ustedes le causaron un gran dolor a él. Entonces yo tengo que hablar con él y explicarle las cosas como son. No, ¿de qué vale eso? Vas a perder el tiempo. Él no va a escuchar. Pero yo sí tengo que pedirle perdón a mi hijo. Yo necesito que me perdone. Ana María, ¿cuál perdón? Tú nunca hiciste nada malo. Claro que sí, Rubén. Yo lo abandoné. Mami. Mami. Perdón, Rubén. En otro momento. Mami. Y bueno, Maguillo. Ya te decidiste por el trabajo de dama de compañía. Es facilito. No, José. Eso no me gusta. Yo ni siquiera sé cómo tú puedes trabajar en eso. Ay, bueno, porque tengo un cliente fijo. Y él me llama de vez en cuando y me paga muy bien. No, José. No es lo mío. Ay, eso decía yo. No es lo mío. No me gusta. Y mírame ahora con la vida arregladita. No quiero. Ay, fine. Ya, como tú quieras. Dime qué piensas hacer con ese paparazzi que ya sabe dónde vives. Encerrarme aquí. No me queda de otra. O sea, que vas a convertir esto en una baticueva. ¿Y cuántos años te vas a encerrar? José, esto es momentáneo. Es hasta que pase el boom. Pasa esto y yo voy a poder caminar feliz y libre por las calles. Sí, me encanta. Feliz, libre y con un trabajo nuevo que te va a dar mucho dinero. ¿Qué es? Ay, no sé. Por favor, ya. Mira. Para que te animes. Es un obsequio. Bye, querida. Anda, loca. Yo cómo te necesito en estos momentos. Oye, me vas a hacer dañar la cámara, por favor. Silencio, silencio, silencio. Que nadie nos puede escuchar, ¿está claro? Hay que estar muy calladitos. Vamos a conseguir esta nota. Cueste lo que cueste. No hagas bulla, que si no descubren, hago que te voten del canal, ¿está claro? Ya, trabaja. Oye, nada más. Oye, nada más. Tres. ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Usted nos armó el relajo! ¡Mírame! ¡Allá ves! ¡Más agárrate en la cámara! ¡Ya la tengo! ¡Yo te voy a grabar! ¡Ya tienes mi cámara! ¡Ya está! ¡Mira, Max! ¡Mira, Max! ¡Mira, Max! ¡La destrozaron todo! ¡No! ¡Tranquila, mi amor! ¡No llores! ¡No llores! ¿Qué hora? ¿Tienes que estar en el cielo? Sí, en el cielo de algo mucho más limpio. Tranquila. ¡La plena que este man sí está loco! ¡El loco es otro! Y me haces el grandísimo favor y te vas de aquí si no quieres que llame a la policía. A ver, señora. Necesitará más que eso para entrar un periodista como yo. ¡Ah! ¡Entonces te demando por daños a la propiedad! ¡Las cámaras lo registraron todo! ¿Que aquí hay cámaras? Por todos lados. ¡Vamos, loco! ¡Vamos! 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 ¡Pero corre, corre, corre! ¡No! 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 ¡No lo vi! Sin poder dormir. Sí. Lo que pasa es que hoy pasaron demasiadas cosas que antes no me pasaban entonces. Sí, la persecución, la adrenalina de no ser atrapados, descubrir quién se robó mi shampoo. Fue un día raro, pero dentro de todo, nunca me dejaste sola y te lo agradezco. De nada. Sí, mira. Toma. No, 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 Magillo. No, no. Yo no voy a aceptar que me des plata. No, no. En serio, no. A ver, Alexander. Es lo menos que puedo hacer si te rompieron tus aspiramax. Yo tengo un montón de esas aspiramax. Tengo una bodega llena de esas aspiramax. Puedo en cualquier momento sacar una e intentar venderla. Ya. ¿Y por qué tienes tantas? Bueno, porque es... Yo tengo un sueño. Tengo un sueño de algún día tener una empresa de limpieza muy grande. Pero una cosa grande, grande. Se va a llamar Aspiramax Alexander. Las doble A. Que tu empresa necesita. Perdón. Perdón. ¿Qué eslogan tienes? Sí, sí. ¿Sabes qué? Yo creo en ti. Yo sé que lo vas a lograr. Ajá. Es la... La primera... La primera persona que... Que cree en mi sueño. O mejor dicho, que cree en mí. Porque no... No pasa mucho. Y la primera vez que yo confieso a alguien en la iglesia. Pero bueno, te dejo. Vamos a dormir. Chao. 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 Tu madre me engañó. Sí. Me dejó botado al igual que a ti. Nosotros no le importábamos. Ella solo quería a tu hermano. y almugriendo del capataz. ¡Mamí! ¡Mamí, ¿dónde estás? ¡Mamí! ¡Mamí! Se va a vestir. Si te suena la alarma, Alexito, significa que has tomado o comido eso dos veces. No seas afrentoso, Alexito, ¿sí? Ah, ya. Oye, Hakuna, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, soy soltero. ¿Qué? Que preguntes algo certero. Ah, este... ¿Has visto a mi mamá? No, pero pasó por aquí preguntando dónde quedaba la oficina de Santana. ¿Santana? ¿Por qué? No, no, por nada. Gracias. Chao. Mi amor bello, al fin te encuentro. Lo... No, 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 duele tout a nivel aquí. ¡Para la oficina! ¡Ah, ya tim쓰! ¡Ah, ya timbu Сейчас! verexate ad Оºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº´ººº ¿Usted qué hace aquí?